Sí, es un día muy importante, de mucha relevancia para Yacyretá. Es parte de un proceso, hoy se reciben más de 100 alumnos, de un programa de inclusión digital que iniciamos el año pasado, en la gestión de Schiavoni. Y la verdad que es realmente muy gratificante ver cómo, después de 100 horas de estudio, porque fue un curso de 100 horas, hoy logran terminar el curso de no saber nada de computación, hoy sí lo saben. Y lo más importante es que es un convenio con la Universidad Nacional de Misiones, con todo lo que eso significa. O sea, estos alumnos se llevan un título, un certificado que avala, de la Universidad Nacional de Misiones, que hicieron el curso capacitado por profesores y con el apoyo de Yacyretá, en parte de los contenedores de inclusión digital que pusimos en los cinco barrios de Yacyretá. Y porque eso está abierto a toda la comunidad, jóvenes, adultos, chicos, a todos los que quieran progresar en la vida y aprender realmente una herramienta que hoy es indispensable para el mercado laboral.